Música Cerca de la visita de la imagen de la Virgen del Cisne a Catamayo la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga realizó un recorrido por la feria y los sitios que han sido establecidos como albergues los mismos que se encuentran en óptimas condiciones para recibir a los peregrinos estos son la escuela Carlos Ortega, escuela Gabriela Mistral y la unidad educativa Ovidio de Croli informó el doctor Diego Nibisela, director del distrito 11D02 de Educación De esto se trata, de trabajar en conjunto por el bien de la comunidad y los resultados se están viendo César Lojano, jefe político de Catamayo, dio a conocer que la Policía Nacional ha dispuesto 252 efectivos para trabajar tanto en el acompañamiento de la imagen de la Virgen del Cisne como para la seguridad de los ciudadanos durante los días de peregrinación por tanto, destacó la coordinación que ha existido con el GAT municipal Dar esa imagen de que tenemos una buena organización y sobre todo nosotros estamos para trabajar, para coayudar en la organización para el desarrollo de nuestro cantón A decir de la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuliaga el personal de la institución municipal ha resuelto varios inconvenientes que existían en los establecimientos que servirán como albergues de hecho, algunos peregrinos ya los están utilizando la autoridad hizo el llamado a los ciudadanos para atender de la mejor forma a los visitantes que vienen en gran número acompañando a la Virgen del Cisne De la manera más comedida este pedido a todos los dueños de hoteles de restaurantes, de también hosterías y el tema del mercado central para que se siga respetando los precios y cobremos lo que en realidad se debe cobrar La autoridad municipal también dio a conocer que la Policía Nacional ha recomendado apagar los semáforos que están ubicados en la esquina de las calles Isidro y Hora y 18 de noviembre con el ánimo que la circulación vehicular sea fluida en estos días de fiesta Pero fue por sugerencia de la misma Policía Nacional Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso